Hola amigos de YouTube, aquí estamos en un nuevo video para el canal y pues estoy de vuelta Y bueno, la bestialidad que acaban de ver es mi intro Y pues ya sé, tiene mucho que no nos vemos en este canal porque la última vez que nos vimos yo estaba algo así Esto es un... ¡Ah, no, mariposa! ¡Ay, coño de su madre! ¡Coño de su madre! No me van a dejar mentir, yo era hermoso Y pues, ¿de qué les vengo a hablar hoy? Pues... Pues hoy les vengo a hablar sobre el futuro del canal de YouTube Mi canal, su canal Ya sé que lo he hecho varias veces, pero creo que esta vez amerita Ya que intentaré estar subiendo videos lo más frecuentemente que pueda Para su entretenimiento y diversión También estaré haciendo crossovers Con mi amigo Emiliano, yo iba a estar apareciendo aquí De su canal que se llama Emix Año Y Pepe Stiffenes Este... Nunca lo supe decir Ni siquiera en la entrevista se habrán dado cuenta Pero bueno, de esto es lo que va a tratar este video Aguántense un rato Y traeremos nuevos videos con nuevos temas Sugieran aquí abajo en los comentarios de que quieren que hablemos Y... Hasta la siguiente ¡Suscríbete!